Uh... Ha sonado un tirito por ahí no me dispare Los dos páticos, hay algo aquí dentro A un estande, a un estande Los malos y malos están aquí dentro con todo chaval porque a sonao oh tengo la 10 del Vale vale, están adrientes ¡Vean movimiento! ¡A la izquierda! Alguien abre la puerta Aquí hay algo que no me cuadra Aquí hay algo que no me cuadra Que raro porque todo es cuadrado Ooooooo Bravo El chistaco de aldea para Willy Vale Me encanta como rolea a alguna gente Me encanta Son la locura Son la locura Me estoy quedando Anonadado podríamos decir Pero yo no entiendo Yo no veo a nadie Te lo digo en serio Que es Vegetta Me estoy parando No que se parten los cristalijos Hazme caso que es el Eh cabrón que me mata Jamás A mi Mandel no Vamos a ver Vamos chaval bien choca No 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 Johnny 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 ¿Te imaginas para una película en plan de choca hermano? Choca hermano Está muerto Eso es para una cena molaria eh Johnny 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 Yo tengo medio video hecho ya Yo quiero grabar algún día Un video ¡Diamante! Mira 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 Frank Mira lo que tengo Oh esto parece peligroso Si juntamos Si juntamos los diamantes y nos ponemos aquí Ojo 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 Pero esto no es cosa de diamantes Esto es cosa de cuidado con el que se espante Yeah Voy a cantar una canción Agricultura Armas armas No hace falta Vegetta No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Una canción Oh 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 Es que pasa es que pasa Pero quien Me cago en chaval Su cuenta Lo siento mucho No me puedo creer No me puedo creer Es el traidor Su plan su plan su plan Madre mía Diu Dejadlo Es este Hazme caso Pero que dice loco Te parto la cara Te parto la cara Puto puto loco Y el que es de verdad que no habla, ¿dónde está? Si me hace incomodísimo O sea, yo no me estoy enterando de nada Alepi, muy fácil Tenerista, traidores Gente mala Gracias, tío, en serio Hay un tío malo Uy Mira ¿No? Alepi No te has querido decir dónde está ¿Qué estás haciendo, Aleks, tío? A la caída del sol Pero que no puedo salir de aquí ¿Cómo que no? Que la estoy usando, ¿no me ves? Tío, ¿dónde está? Se va a morir de hambre Se va a morir de hambre Si tú no eres el traidor, vas a ganar la partida Porque él no puede entrar A no ser... Yo soy inocente, o sea, es él Entonces Alepi le haga cosas malas A ver, escúchame, escúchame una cosa He usado la palanca y aquí no pasa nada Suicidate, Alepi, suicidate Tiene ahí a tu disposición Mírate de arma y mírate de bomba Coge una y estréatela en la cabeza ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué listo, muchacho? Está en un lugar especial ¿Sabéis? Tiene un color especial Vale, vale, vale Vale, vale, vale Te va a dar la pista Lo que acabo de encontrar A ver, tranquilo Escúchame, o sea Yo soy inocente Entonces, quien queda tiene que ser terrorista Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Ahí me vale, Alek Va, no, pues Espérate, espérate Es que no muere, espérate ¿Cómo que no vale? Vale, mi tío, por favor Le estoy dando Le sale sangre del culete Le sale sangre del culete Del culete Le sale sangre Le salió Es que no puedo hacer nada Si es que este pin es lamentable Lo han matado Mangel 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 Johnny 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 Si obviamente Yo今 I I